Si no te voy a aguantar nada vealo vealo te voy a quedar sin hilo que coño no no que si no tengo hilo usted debe estar loco jala por el jala por el cuando veas que tira pero cuando veas que tira muy fuerte no dalo Más vale que eche un pez de vuelo Eche un pez de vuelo Eche un pez de vuelo Vamos que yo me boto Venga que me boto eh Vamos que yo me meto aquí Mira viene por encima Que es? Una aguja Una aguja Robada No se tira bastante Me la juego VAMOS LUKE Vamos en nylon tu? Si Agarrala agarrala Para aqui para el vídeo Espera espera No 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 agarrala asi Con la tica todo pelicula claro men Se va a clavar Ya va agarralo bien maya ahi con dos huevos Esto no resbala marco Esto no resbala No dejalo con eso para que vea con que lo cogiste no? Se clavo bien eh A ver A ver A ver